Los Ectonurites son una raza alienígena proveniente del misterioso sistema Nur, y son una especie que fácilmente podríamos confundir con los fantasmas, pues más allá de su apariencia, estos seres cuentan con poderes similares a los espectros, como el volverse intangibles, invisibles y pueden poseer el cuerpo de otros seres, y estos alienígenas utilizaron esos poderes fantasmagóricos para lentamente llegar a ser los gobernantes de cada uno de los planetas del sistema Nur, extendiendo sus dominios más allá de su planeta natal a Nurfaitus, y extendiéndose a Anorkufus, a Nurtransil y probablemente también a Luna Lobo. Y este imperio de fantasmas era gobernando por el Ectonurite de nombre El Teror, o también llamado Susker en el idioma original. Y lo primero que sabemos sobre él es que en algún momento de su vida heredó el gran castillo de Nurtransil de alguno de sus antepasados, y esta herencia tenía incluidas a su sobrina Cisa y Susie, a las cuales Suser encontraría molestas, ya que al parecer a estas niñas les gusta bastante el gastarle bromas a su tío y andar paseándose por su castillo. También cabe resaltar que al parecer, estas dos fantasmitas tienen menos de 400 años, y además el nombre de sus padres fue olvidado con el paso de los siglos, por lo que basado en esto puedo asumir que El Teror es su principal tutor, y que esta a su vez tiene varios cientos de años de edad, e incluso puede que sea más de un milenio si consideramos que sus sobrinas, pues aún son unas niñas con más de 300 años. Pero bueno, aquí solo estaría especulando. Mirad, el castillo de El Teror. ¿El castillo del Teror? ¿Es en serio? Y que lo digas. Continuando con la historia del Teror, tras algunos siglos gobernando su imperio como el gran Héctor Lord de Anorfeitus y Anoltransil, llegaría el día donde algo impactó en Anorfeitus, haciendo que Susker fuera a investigar sobre lo ocurrido. Dicho objeto se trataba de una sonda del ejército del Señor de la Guerra de Vilgax, y cuando el Teror ingresó a la base de datos de aquella sonda, se enteró de la existencia de una supuesta superarma de ADN, un dispositivo conocido como el Omnitrix. Así que, guiado por su ambición de querer más y más poder, decidió usar dicha sonda para salir de su planeta de origen, y así viajar por la galaxia en búsqueda de dicho artefacto, poseyendo a distintos seres a través de sus viajes. Y así eventualmente, llegó al planeta Florsverdance, donde se encontraría con Mayax, la asistente de Asmuth, quien era el creador del Omnitrix. Y esa mujer en ese momento, estaba recolectando muestras de ADN de un Florauna. Y entonces, el Teror decidió poseer al Florauna del cual Mayax estaba sacando muestras de ADN, lo cual hizo que también escaneara su ADN Ectonurite, sin saber que esto lo dejaría atrapado en su forma fantasmal dentro de aquel dispositivo. A pesar de estar atrapado, la mente de Susker continuó latente en el Omnitrix, dado que la conciencia de un Ectonurite existe en cada gota de su ADN. Y cuando este dispositivo cayó en posesión de Ben Tenizón, el ADN del Teror permitió que el niño pudiera transformarse en una forma alienígena, la cual el chico nombró como fantasmático. Sin embargo, adaptarse al Omnitrix le fue bastante difícil, por lo que Susker no pudo tomar el control de inmediato. Pero a pesar de eso, hubo algunas ocasiones en las que pudo suprimir la personalidad de Ben durante sus peleas contra otros enemigos, mientras este estaba transformado en fantasmático, como contra Krab o Zombozo, y así se la pasaría por un tiempo. Hasta que logró controlar por completo la transformación de Ben, una vez que este lo utilizó para colarse en una película del terror. Y en esa ocasión se contactó con el Dr. Victor, quien era un viejo aledo suyo, y le llamó para que este le ayudara con sus planes. Y así los días siguieron pasando, hasta que llegó el día donde el terror controló otra vez a fantasmático durante una pelea que Ben tendrá contra los fenómenos del circo en la Academia Bancroft. Pero esta vez, finalmente tuvo la fuerza suficiente para finalmente salir del Omnitrix. Y una vez que estuvo libre, este se quitó su capa de piel protectora, revelándole su verdadera forma a Ben. E inmediatamente trató de apoderarse del cuerpo de Ben para usar su ADN humano para volver a estar completo. Esto debido a que Ben fue el primer ser en utilizar el Omnitrix desde que Susker entró en él, además de que de paso podría tener el reloj en sus manos. ¿Qué quieres? Necesito el poder del Omnitrix para estar completo. Solo puedo hacer eso tomando tu cuerpo. Verás que se siente estar atrapado en alguien más. Desafortunadamente, su debilidad contra la luz del sol frustró a su primer intento de poseer a Ben, obligándolo a retirarse para poder armar un mejor plan. Así que para poder vagar libremente por la academia, poseyó a uno de sus estudiantes y buscó los fenómenos del circo para obligarlos a que le ayudaran. Y a pesar de que estos se negaron en un inicio, el Ecton Red los obligó a ayudarlo cuando se apoderó del cuerpo de pulgares y lo arrojó como si fuera un simple muñeco de trapo en la habitación en la que se escondían. Y así en la noche, se enfrentaría contra los Tenison para tratar de poseer a Ben otra vez. Sin embargo, aquí descubrió que no podía poseerlo mientras éste estuviera transformado en alienígena. Además de que el abuelo Max reveló que tenía una pistola de luz solar para dañarlo. Sin embargo, para protegerse del daño de esa arma, Susker poseyó pulgares y luego se enfrentaría contra cuatro brazos. Aunque el chico mostró una gran superioridad contra ellos y derrotó al trío con mucha facilidad. Pero entonces Susker poseyó a Gwen y empezó a pelear otra vez, sabiendo que Ben no quisiera lastimar a su prima. Esto permitió que el fantasma ganara tiempo suficiente para que el tiempo del Omnitrick se agotara. Y entonces amenazó al chico con matar a sus familiares si éste no se entregaba. Así que Ben se rindió ante él. Pero antes de que pudiera poseerlo, el niño se transformó en materia gris y escapó rápidamente hacia una torre. Y al final, mientras Gwen y Max se enfrentaban a los fenómenos del circo, Ben escapó de Susker por algunos minutos hasta que volvió a su forma humana. Pero antes de que el fantasma lo poseyera, el niño logró derrotar a Electonurid al exponerlo a la luz solar, provocando que éste estallara en llamas. Después de esta experiencia, Ben no pudo volver a convertirse en fantasmático, aunque realmente no es algo que deseara hacer. Sin embargo, éste no sería el fin de este villano, pues después de su muerte, el Dr. Victor pondría en marcha el plan del terror, aliéndose con un Loboan y un Tenkufan que nosotros conocemos como el Hombre Lobo alias el Genaldushi y la Momia Mutante. El plan consistía en que mientras el Loboan iba a Nuevo México para armar un receptor satelitar con el equipo tecnológico que encontrará, la Momia reuniría a un extraño material conocido como Corrodium, para así en conjunto a un satélite que ellos iban a poner en órbita, crearían una capa de oscuridad que cubriría el planeta Tierra por completo. Y a pesar de la constante intervención de los Tenison, cada uno de los monstruos lograría su parte del plan maestro. Pero al momento de realizar el último paso, el cual era llevar el Corrodium a la base satelital, otra vez los Tenison tratarían de intervenir en sus planes, pero esta vez tendrían que separarse para poder lograrlo. Y mientras Max y Gwen viajaban al espacio, Ben se quedó en la Tierra para enfrentarse al Dr. Victor, pero cuando se dio cuenta de que el Transilian había robado material de la Torre del Reloj donde venció a Susker, ya era demasiado tarde, y solo pudo ver cómo era que el alien que se escapó del Omnitrix volvía a la vida. El terror nuevamente trataría de poseer a Ben para adueñarse del Omnitrix, pero el niño se las arreglaría para escapar de él y viajar al espacio para ayudar a su abuelo y su prima a frustrar los planes del fantasma. Aunque Lector Nuret también se las arreglaría para ir al espacio y así asegurarse de que su plan se cumpliera a la perfección, así logrando cubrir a toda la Tierra en una capa de oscuridad creada por el Corrodium y mutando a toda la población del planeta en horribles bestias. Sin embargo, Ben se transformaría en Frankenstein ya que previamente el Omnitrix escaneó el ADN del Dr. Victor y entonces comenzaron una pelea que terminó en las afueras del enorme satélite. Pelea muy complicada para Ben ya que Susker tenía su máximo poder al exponerse a la oscuridad del espacio. Sin mencionar que tenía el tiempo en contra ya que cuando se acabara el tiempo del Omnitrix volvería a su forma humana y quedaría expuesto totalmente en el espacio. Aunque mientras todo esto ocurría, Max lograría usar el cohete en el que habían viajado al espacio para destruir el transmisor en el satélite así arruinando nuevamente los planes del terror. Y para mayor desgracia del Ectonurite el Dr. Victor aparecería en el lugar para tratar de enviar a Ben a la dimensión del proyector pero en lugar de eso Ben terminó utilizando el portal creado por Victor para enviarlo a él junto a la momia al vacío dejando a Susker sin ningún aliado y obligándolo a escapar. Pues la estación satelitar terminaría por explotar tras el daño causado cuando se destruyó el transmisor y cuando parecía que todo estaba resuelto y los héroes se disponían a regresar a la tierra Susker aparece por sorpresa e intenta poseer a Ben agarrando al Omnitrix para evitar que éste pudiera utilizarlo y escaparse. Pero antes de lograrlo Gwen abrió la esclusa de aire del transportador espacial y Max hizo que la compuerta apunte directamente al sol desintegrando a Susker por segunda vez. Pero debido a que el terror había tocado el Omnitrix el reloj escaneó su ADN y Ben recuperó la transformación de Fantasmático pero ahora en su verdadera forma aunque no utilizó a dicho alienígena durante el resto del verano por temor a que Susker pudiera tomar el control otra vez. Y así el tiempo siguió pasando y en algún momento después de que Ben conociera a Smoot el ADN de Fantasmático sería eliminado de la corriente Codon en Primus lo que permitió que Susker volviera a escapar del Omnitrix. Su siguiente plan sería crear una máquina que procesara un mineral conocido como para así crear un portal a su natal a Norfetus y traer a sus compañeros Hectoruritas para conquistar la Tierra. Además de que con los gases generados crearía una capa de oscuridad en la atmósfera terrestre para impedir que la luz solar entrara al planeta. De alguna forma se encontró con Kevin Levin y le propuso de que lo iba a liberar del proyector a cambio de que él absorbiera Edorio y lo creara en masa. Pero su complot fue descubierto por Ben y sus amigos y después de tener una breve batalla entre él y Ben transformado en Ultra T Cooper invirtió el portal Transmateria que trajo a Susker y sus secuaces a la Tierra enviándolos de regreso a donde sea de donde vinieron y mientras era absorbido por el portal Susker juró vengarse de Ben antes de desaparecer por completo. Luego de esa derrota Susker sería más fuerte y obtendría un mayor catálogo de habilidades pero sería atrapado por los plomeros y estos lo llevarían a una prisión diseñada para retenerlo pues además de que esa prisión estaba relativamente cerca de un sol el propio Susker se encontraba bajo un rayo de luz concentrada para mantenerlo en defenso a pesar de sus nuevas habilidades y se quedaría atrapado en dicha prisión durante algún tiempo hasta que un día Vilgax llegó hasta su celda y le dijo que lo liberaría con la condición de que le contara los secretos de Lovely Tricks y el conocimiento para derrotar a Ben Tennyson de una vez por todas así que desesperado por escapar el terror le contó al conquistador sobre Primus y la corriente Codon y entonces Vilgax cumpliría su palabra y lo liberaría pero Susker terminó traicionándolo pues tras liberarse de su encierro el Ectonorite se apoderó del planeta natal de Vilgax Vilgaxia poseyendo a los ciudadanos del planeta y convirtiéndolos en sus secuaces haciéndolos mutar en Ectonorite Vilgax intentaría luchar contra ellos pero todos sus esfuerzos fueron en vano y se vio obligado a retirarse para pedir refuerzos y entonces fue directo a la tierra para pedirle ayuda a Ben Tennyson y su equipo mientras tanto Susker ordenó la creación de varias naves para así poder conquistar todo el universo pero cuando su plan estaba cerca de completarse Ben, Wayne, Kevin y Vilgax llegarían para detenerlo y durante la batalla Ben dejó que Susker entrara en su cuerpo lo que permitió que el Omnitrix volviera a tomar muestras de ADN del Ectonorite y esto a su vez permitió que Ben nuevamente pudiera transformarse en fantasmático sin embargo el terror logró tomar el control total de la transformación y entonces derrotó muy fácilmente a Kevin y se enfrentó contra Vilgax quien había dejado fuera de combate a Gwen para que no se entrometiera en la pelea y a pesar de que estos dos villanos tuvieran una pelea bastante pareja al final el terror llamó a sus secuaces para que le ayudaran a someter a su contrincante y una vez que Vilgax estaba atrapado por sus lacayos el Ectonorite intentó poseer al calamar sin embargo Vilgax en un movimiento ágil se liberó de sus captores y entonces golpeó el sello central de su trono generando así una fuerte luz que eliminó a los Ectonorites presentes e hizo que Susker perdiera el control sobre Fantasmático permitiendo que Ben volviera a su forma humana y Susker volviera a quedar atrapado en el Omnitrix aunque estos eventos hicieron que Fantasmático volviera a estar disponible en el Omnitrix la conciencia de Susker se separó de la transformación y de alguna forma que desconocemos su conciencia terminó viajando hasta el Ledger Domain donde utilizó la magia presente en aquel reino para poder reconstruir su cuerpo el terror quedaría atrapado en esa dimensión hasta que un día se encontró con un portal al dominio Ledger el cual había sido creado por Darkstar para atraer la magia de dicho reino hacia él y a pesar de que Michael fue derrotado Susker utilizó el portal para escapar del Ledger Domain pero usar dicho portal lo dejó demasiado débil así que necesitaba recuperar su poder y volver a casa para también recuperar su título como Ectolor ya que al parecer lo había perdido durante su ausencia así que se dirigió a los cuarteles de los plomeros en búsqueda de una nave que viajara cerca del sistema Nur y mientras realizaba esa búsqueda el terror descubrió a su viejo secuaz Víctor atrapado en metal y almacenado en el sótano lo que pasó con Víctor previamente es que el rey Saryon de Sarkovia había utilizado una máquina para traspasar su mente al cuerpo del doctor Víctor y después fue derrotado por Ben pero ahora gracias a la ayuda de su maestro Víctor pudo retomar el control de su cuerpo luego de eso el terror se encontraría con una nave que debía pasar cerca del sistema planetario Nur alterando un poco los datos para que así llevaran a Víctor en el equipaje aunque para su sorpresa Ben Tennyson estaba involucrado en aquella misión y así se quedó de pulizón en la nave hasta que llegaron a dicho sistema y el terror provocó un fallo en los sistemas que les obligó a tener un aterrizaje forzoso en Anul Transil lugar en el que empezó un complot para atrapar a la tripulación y así poder retomar su título de dolor supremo con la ayuda de Víctor y sus nuevos aliados una momia de nombre Cupulú y un lobo llamado Cruyo pero al final Ben y sus aliados se enteraron de lo que ocurría y se enfrentaron a todos ellos y aunque fue una pelea bastante igualada los monstruos terminarían perdiendo cuando Ben se transformó en Energy y la brillante luz generada por este alien radioactivo empezó a dañar gravemente a Susker haciendo que sus seguidores tuvieran que protegerlo y para infortunio de los héroes la gente del pueblo también se unió a la protección del Ectolord pues pensaron que era un Ectonorite inocente que estaba siendo agredido por el horrible monstruo alienígena dándole así la oportunidad a Víctor y compañía de tomar a su maestro y escapar hacia el castillo del terror y como pequeño dato adicional es hasta este punto donde Ben finalmente se enteró del verdadero nombre de Susker pues hasta el momento solo le estaba llamando fantasmático una vez en el castillo empezaron a utilizar algún tipo de maquinaria para extraer la magia de la runa alfa la cual supongo que el terror tomó durante su tiempo en Leger Domain aunque la verdad no se dice pero en el proceso serían interrumpidos por Charmcaster quien exigió que le devolvieran la reliquia pero Susker mostró que puede utilizar magia y realizó un hechizo de teletransportación para enviar lejos a Hope mientras ellos extraían el poder de la runa y aunque Charmcaster se terminó aliando con Ben Rook y Hobble cuando volvieron con el terror este ya había extraído toda la energía de la roca por lo que dejó que se la llevaran sin ningún problema y luego se teletransportó lejos con su castillo ahora que habían extraído el poder del alfarún lo utilizaron para resucitar a Lord Transil quien pertenecía a la extinta especie de los Vladats raza que había gobernado a Nultransil antes de los Ectonorites esto a pesar del desagrado de Victor a la idea pues él recordaba cómo era que los Vladats esclavizaron a su gente e incluso llegaron al punto de comérselos sin embargo como los héroes aún estaban en el planeta el Omnitrix recibió una señal de una nueva muestra de ADN en algún lugar de Anultransil lo que hace que Ben y su equipo vuelvan al planeta para poder obtener este nuevo ADN desconocido solo para darse cuenta de que ahora todo el pueblo había sido convertido en un sirviente de Lord Transil y antes de que pudieran reaccionar el vampiro hizo lo mismo con el equipo de Ben debido al uso de las corrupturas lo cual básicamente es un parásito creado por los Vladats los cuales se pegan a la frente de su oponente y le obliga a obedecer las órdenes del Vladat en cuestión pero antes de que pudiera lanzarle una corruptura a Ben el Omnitrix termina con su escaneado ADN y el héroe se transforma en un nuevo extraterrestre el cual nombraría como One Pyre inmediatamente dispara corrupturas a Krullo Kupulu y Viktor pero aún así se ven superados en número por lo que Ben se ve obligado a escapar junto con Hubble y los tres monstruos controlados los villanos monstruosos volvieron al castillo del terror ya que el Ectonurite revela su plan de usar el ADN de Transil para resucitar a la extinta raza Vladat como un ejército con el fin de gobernar el universo pero antes de que pudieran hacerlo los héroes asediaron su laboratorio y a pesar de que parecía que los monstruos iban a ganar cuando a Ben se le agotó el tiempo del Orbitrix aquí el Dr. Victor traicionó repentinamente a su maestro pues su odio hacia los Vladats era más fuerte que su odio por Ben o su lealtad a su maestro dándole la oportunidad a Ben de que pudiera transformarse en Atomics y usar los poderes de la alienígena nuclear para crear un orbe de energía el cual nombraría como cocina de fusión y la luz liberada por aquel orbe volvió a quemar a Susker además de que también debilitó gravemente al vampiro y a pesar de que Susker aparentemente volvió a morir por esto Atomics decidió dejar su cocina de fusión en el castillo en caso de que Susker volviera y según parece lo que hizo la cocina de fusión de Atomics fue vaporizar el ectoplasma de Susker hasta su estructura atómica lo que dispersó sus partículas remanentes en todas direcciones a lo largo de miles de kilómetros y algunos incluso llegaron al espacio exterior y aunque no sabemos qué es lo que ocurrió con él en el futuro de la línea prime es prácticamente un hecho de que el fantasma alguna vez volvió a la vida y nuevamente se dedicó a usarle varios problemas a Ben en fin así es como terminamos con la historia conocida sobre este terrorífico personaje y eso fue todo por hoy este fue el último video narrado del mes del terror con Stryker Tennyson y pues creo que era apropiado dedicarle una cronología al villano que mejor encajaba con la temática ya que por el momento ya tiene su saga del triunfo del mal y aunque en un futuro tendrá un remake por ahora funciona bastante bien y quién sabe ahora que sé más sobre el terror puede que en algún futuro también le haga su historia de rendimiento al villano pero eso se verá más adelante como sea por ahora eso fue todo de mi parte te invito a darle like al video si te ha gustado y a suscribirte a mi canal si quieres ver más contenido similar y también te invito a darte una vuelta por los videos anteriores y quién sabe cuándo salga la siguiente cronología ya que la que prometí es la de los plomeros y considerando el red con Dalian Force esto será demasiado complicado pero bueno ya veré cómo hacerlo te habla de Stryker Tennyson y me despido deseando que ojalá tengas una excelente semana y te recuerdo ser una buena persona y bueno compañero hasta la vista hasta la vista